Aunque estés cansado y turbio hacia el camino No dejes que te venza el mal humor Sé lo que se siente que te vea vencido Por la injusticia y la falta de amor No permitas que te venza la desesperación No permitas que alejen del amor tu corazón Libera tu alma y rompe las cadenas que te atran a esta tierra de dolor Mira hacia el cielo, el sol está naciendo hoy Dame el amor Cuando tanto odio te tenga confundido Y la esperanza en vos no existe ya Mira hacia el cielo, escucha lo que digo Mantente en el camino y que en ti reine la paz No permitas que te venza la desesperación No permitas que alejen del amor tu corazón Libera tu alma y rompe las cadenas que te atran a esta tierra de dolor Mira hacia el cielo, el sol está naciendo hoy ¡Cantente en el camino y que en ti reine la paz Libera tu alma y rompe las cadenas que te atran a esta tierra de dolor Cantente en el camino y que en ti reine la paz Mira hacia el cielo, el sol está naciendo hoy ¡Cantente en tu camino y que en ti reine la paz Libera tu alma y rompe las cadenas que te atran a esta tierra de dolor ¡Cantente en el camino y que en ti reine la paz Cuando yo les mando a mi go-te voy a ayudarte a ver más dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh